Bueno, estamos gracias a Laboratorio Clínico, gracias a Dios y gracias a Claro. Claro que sí, claro que siempre Claro te trae mucho más. Fíjense que les voy a comentar que Claro trae la nueva tecnología E-SYN a toda Centroamérica. Y es que a partir de ayer los usuarios de Claro con servicio de telefonía prepago, pospago y corporativo de la región ya tienen a su disposición la tecnología E-SYN. Esta tecnología es la de última evolución digital de las clásicas tarjetas E-SYN que ya conocemos. Bueno, fíjense que Claro el operador líder en El Salvador está con esta ya tecnología o trae la tecnología más moderna. Es que es interesante todo lo que vamos a platicarles sobre esto del E-SYN de esta tecnología que está poniendo a disposición desde ayer ya Claro en nuestro país. El operador líder en El Salvador trae la tecnología más moderna e innovadora al país con la cual se busca satisfacer las necesidades de comunicación de todos los usuarios de telefonía móvil de manera personal como empresarial gracias a la nueva tecnología E-SYN. La E-SYN este es un chip virtual interesante. Ya está preinstalado en tu teléfono móvil, está permitiéndote a ti como usuario utilizar varios números de teléfono Claro al momento que lo necesites, brindándote además asociar un número a distintos dispositivos a la vez y facilitando también la portabilidad. Entre los beneficios que los clientes encuentran al activar la E-SYN de Claro están que puedes adquirir un plan pospago prepago así como un plan empresarial. Cambiar de SIM física esa tarjetita que se está intercambiando de teléfono a teléfono que pues probablemente si la maltratas y la dañas vas a tener que ir nuevamente a una tienda y que te den otra que te la digamos sustituyen. En cambio con la física con la ya virtual tienes esa complicación. Bueno, cambiar de SIM física a una E-SYN a una que es una SIM que es ya virtual. Adquirir un plan nuevo pospago prepago así como empresarial con uno de los múltiples modelos de smartphone disponibles en Claro. Adquirir también un plan pospago configurado a la E-SYN del smartphone que el cliente haya adquirido fuera del país. Adquirir también un servicio prepago configurado a la E-SYN del smartphone compatible que el cliente compró fuera del país. O sea, puedes llevar un celular a la tienda Claro. Puedes configurar con el E-SYN. Puede ser otro teléfono que haya sido comprado en Estados Unidos o cualquier parte, otro país. En automático portar tu número a su Claro con una E-SYN. Renovar el plan pospago y corporativo con una E-SYN. La E-SYN está disponible en modelos de las marcas Apple y Huawei. Para conocer los modelos uno puede visitar www.claro.com.es En Claro estamos en una constante búsqueda de las mejores soluciones tecnológicas e innovadoras que les permitan a nuestros clientes y a todos los salvadoreños tener las mejores experiencias. Nos llena de emoción y satisfacción contar con esta nueva tecnología en el país y en toda la región. No dudamos que con esta nueva generación de conectividad y E-SYN sumado a la red móvil más rápida de El Salvador hará que los clientes disfrutemos más de los beneficios que solo Claro nos está brindando al tener las últimas tendencias en tecnología y servicios. Esto lo indica Sergio Chueca, director país de Claro El Salvador. Forma parte entonces de la innovación tecnológica con Claro. Ya tú puedes activar la E-SYN en todas las tiendas Claro del país. Próximamente se tendrá también la opción autogestionable a través de nuestros canales digitales. Yo estaba pensando que si ya tienes tú un smartphone que te dé la opción de poder, digamos, configurar la E-SYN si lo puede hacer uno desde la comodidad de su casa, de su negocio o de su oficina. Pero eso nos están diciendo que próximamente se tendrá esa opción autogestionable a través de nuestros canales digitales. Y para más información, si les ha hecho clic todo lo que les he comentado, pueden comunicarse al 22 50 55 55 22 50 55 55 y les van a dar más información. Pueden hacer todas las preguntas relacionadas a este tema de la E-SYN y les van a contestar de una manera cortés, amigable, hasta que te quede clara cada, digamos, interrogante que tú tengas. También las redes sociales puedes encontrar a Claro en Facebook como así, Claro El Salvador, en Twitter e Instagram, arroba Claro El Salvador. Y pues estamos entonces contentos ya por tener estos productos, verdad, que nos están sirviendo. Estaba comentando hace un momento aquí mismo en la radio que nosotros como emprendedores, como empresarios, necesitamos, por supuesto, siempre uno tiene, digamos, en el caso de la E-SYN, lo que yo le veo es que puedes tener tu número de teléfono personal, como el que gestionas tus, digamos, cosas así que son bien propias tuyas, de la familia, en las relaciones con tus hijos, con tu esposa, pues con tus amigos, etcétera. En el caso de tu teléfono que lo usas para estas, digamos, relaciones que son tan importantes para ti. Y además, pues, es que en cada empresa hoy los corporativos siempre te dan una línea para poder tener el acceso contigo, más si eres de las personas que tienen esos contactos directos con los clientes de tu empresa. Y ahí es en donde el otro servicio, el corporativo, también se ve tan beneficiado con la E-SYN, ya que no vas a necesitar a, como lo haces tal vez hasta el día de hoy, que es lo que me pasa a mí, porque yo ando dos teléfonos y eso es, pues, aunque uno llega a un momento en que sí se acostumbra, pero no deja de ser, digamos, un poco complicado. Yo tengo que andar el 26-10-6000, que es de, claro, claro que sí, también está el otro número. Entonces, pues, ando para arriba y para abajo con estos teléfonos que, pues, es un poco complicado. En cambio, si yo logro que los dos números estén en una sola tarjeta y sin, y con esto más, con un solo, digamos, con una, ¿cómo le digo? O sea, en un solo aparato, pues, creo que voy a solventar y a solucionar muchas de mis complicaciones. Que aquí mismo en la oficina tengo que andar ahí con dos y aparte del tres, porque también ando el teléfono de la oficina también, el, ¿cómo se llama? El, 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 el inalámbrico. Pero es que es importante, es que es algo maravilloso, porque cuántas negociaciones se cierran cuando tú utilizas muy bien la telefonía. O sea, con una llamada telefonita puedes resolver muchas cosas. Hay que ponerle atención entonces a esto y nosotros, a través de la radio, vamos a seguirles informando siempre sobre lo que vaya presentando. Claro, es beneficio para todos nosotros. Bueno, son las 6.39 minutos, 6.39. Dejaba aquí en pausa a Laboratorio Clínico. Gracias, adiós. Prueba de dengue, pruebas de luteas, T3, T4, TSH, pruebas hepáticas, antígeno prostático específico.